de cuevas e instructor de buceo. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Mucho gusto. Mucho gusto. Queremos entender el escenario de rescate, queremos ser muy cuidadosos en no especular, ser sensibles a que se trata de la vida de 10 seres humanos. El gobierno ha compartido las imágenes que han grabado en los túneles y quiero saber qué elementos destacas, reconoces para trazar un plan de rescate, es decir, que si el agua se ve turbia, si hay elementos que pueden obstruir el paso de la cámara, madera, metal, etcétera, el espacio, por supuesto, por donde van a bajar y salir en todo caso. Es decir, ¿qué riesgos observas? Mira, a mí una de las cosas que me interesa mucho es saber el diámetro de los túneles donde se encuentran los mineros. No he encontrado esa información. Veo cómo al bajar, bajan al rappel por una chimenea que es verdaderamente muy angosta. Quiero imaginar que donde se encuentran ellos es mucho más amplio. Una vez que llegan a la superficie del agua, la visibilidad es muy poca. Imagino que debe estar todo revuelto, debe ser mucho lodo. Eso es un gran problema. Incluso si el dron estuviese libre, si el dron fuese un dron como lo que conocemos en el aire, si no, por muy buena cámara que tengas, por muy buena luz que tengas, si solamente vas a iluminar el polvo frente a ti no se ve nada, ¿no? Entonces, sí pueden llegar a encontrar información chocando hasta que encuentren un agujero y poder ver qué tanto es el derrumbe. A mí me gustaría saber si son solamente piedras, si el agua provocó algún colapso de los techos o si hay andamios de lo que se utiliza para minería. Desconozco qué tantas herramientas o qué andamios pueda tener esta gente. Lo que vi es que un minero que estaba trabajando logra salir siguiendo una línea de aire, siguiendo una manguera. Entonces, si él logra salir, hay espacio para entrar. Entonces, es lo que pensé en ese momento. Dije, bueno, si pasó este señor, se puede pasar, ¿no? Entonces, la idea del dron es una herramienta. Lamentablemente, los drones subacuáticos tienen muchas limitaciones. Es como cuando éramos niños que teníamos estos corchecitos de control remoto que estaban amarrados con un cable. Tienes muy poco control. Por más que te muevas adelante, atrás, arriba, abajo, cuidarse que este cable, este cordón, no se enrede, que no queda atascado, es muy complejo en una situación con baja visibilidad o con nula visibilidad. Y con tantos obstáculos, ¿no? Entonces, por eso creo que fracasó este intento. Llegaron creo que hasta los tres metros nada más. Y me gustaría saber qué entrenamiento tienen los buzos que están planeando entrar. Porque tú puedes ser un estupendo buzo técnico para aguas profundas, pero si no tienes el entrenamiento para entrar en entornos cerrados, como tiene un buzo de cuevas, tu entrenamiento no es el requerido. Tú puedes saber conducir muy bien, pero no sabes conducir un Fórmula 1 o no sabes conducir un camión de carga. Son otras capacidades, son otros entrenamientos. Entonces, los buzos de cuevas, también tenemos diferentes niveles, por supuesto. Entrenamos muchísimo. Cuando tú entras a una cueva, dependes absolutamente de tu entrenamiento, de tu equipo y de la confianza que le tengas a este entrenamiento, a este equipo. Porque puedes tener todas las respuestas en tu cabeza, pero cuando estás encerrado en una cavidad, a veces donde prácticamente no puedes expandir tu caja toráxica, todo porque estás en un lugar muy estrecho, el pánico empieza a crecer en tu cabeza. Y si tú lo escuchas y dejas de escuchar lo que aprendiste, lo que igual has hecho mil veces antes, cometes errores. Y en estas situaciones no puedes cometer ningún error. Entonces, los buzos de cuevas entrenamos muchísimo. Tenemos un entrenamiento para certificarte, y luego tienes que seguir mejorando cada vez que te metes en una cueva. El equipo que utilizamos también va avanzando y lo vas adaptando al tipo de buceo que quieres hacer. Entonces, hace falta definitivamente buzos que tengan experiencia en espacios reducidos y en una visibilidad nula. Hay un entrenamiento. Nosotros en el Caribe mexicano estamos en el paraíso porque nuestras cuevas tienen una visibilidad increíble como en ninguna otra parte del mundo. Sin embargo, entrenamos para condiciones donde la visibilidad sea mala, incluso sin máscara o tapándonos completamente con una máscara que nos permita ver para saber qué hacer en una situación así. No es fácil. Y si a esto le sumas la profundidad, la posibilidad de que tus mismas burbujas produzcan un derrumbe, no sé qué tan estable esté el techo, las estructuras que estén en esta mina, hay que ser muy cautelosos y muy cuidadosos. Entonces, yo respeto muchísimo las Fuerzas Armadas. Me imagino que están entrenados en un tipo de buceo y me encantaría saber si también están entrenados en un tipo de buceo o si requieren de la asistencia el Consejo de Buzos de Cueva. En México tenemos de los mejores buzos de cueva del mundo solamente por la gran cantidad de veces que lo hacemos al año. Entonces, y bueno, los buzos comerciales, los que están en las torres petroleras, los que se meten en drenajes, tienen un entrenamiento similar. Entonces, creo que se debería acudir a especialistas para tomar referencia en esto. Ya se han tardado. Yo aprovecho esta oportunidad que tú me das para explicarles esto y me pongo, te lo digo en serio, a las órdenes de la nación y si se me requiere, pongo un grupo de buzos de cuevas y estamos allá a primera hora. En el momento en que se nos demande para hacer nosotros los que entremos, para asesorar si hace falta, para evaluar, para poner lo que se pueda al servicio de esta gente. Bueno, ahí dejamos este ofrecimiento que no es cosa menor, que ofrecen los buzos de cuevas ayuda para participar en el rescate. Ahora, ¿qué elementos deben de considerarse? Por ejemplo, la temperatura del agua, los objetos filosos con los que puedan enredarse, o el cable, por ejemplo, o que pudieran lastimar a los buzos, maderas, metales, etcétera. Supongo también que habrá una ruta de entrada y de salida. ¿Y qué tipo de oxígeno, ya que mencionabas lo de las burbujas que pueden ser riesgosas, ¿qué tipo de oxígeno o equipo debería de ocuparse ya que haces esta mención? Mira, la verdad, el tema, porque vamos a hablar de la temperatura del agua, es muy fácil de solucionar. Si el agua es fría, se puede usar contraje seco y no va a estar a temperaturas de congelación, seguramente. Entonces, no es un obstáculo, ni mucho menos. Yo no creo que entrar con tanques en la espalda, que es el que se llama backmount, es el tanque tradicional, sea lo recomendable. Se puede utilizar un sistema, que es lo que estamos utilizando en muchos buzos de cuevas ahora, que se llama sidemount, que llevamos los tanques a nuestro costado para que nuestro perfil sea mucho más delgado. Eso tiene muchos beneficios cuando estás en una cueva, en espacios reducidos, ¿no? Si aún así se necesitaría todavía algo más reducido, existen los rebreaders, que es un sistema donde tu propia inhalación pasa por un cánister, un filtro, es inyectado con un pequeño tanque que tiene oxígeno o algún gas respirable y lo vuelves a inhalar. Entonces, cancelas las burbujas y tienes muy poco volumen. No sé si sea esto necesario, si solamente con SaoN no sea necesario, pero si no, la tecnología existe, los buzos que lo saben utilizar en México están disponibles y se podría reducir el riesgo que van a correr los buzos que hagan esta incursión, ¿no? Yo me imagino que han diseñado una ruta de entrada basados en la información que poseen. Me gustaría saber si tienen toda la información disponible, si no somos de utilidad para ponerles mayor información para diseñar un plan más completo. Igual ya lo tienen, ¿no? No me sorprendería, pero quiero ponerlo nuevamente sobre la mesa, ¿no? Estamos a sus órdenes. Mientras más profundo uno vaya, esto es para la gente que no ha buceado nunca, mientras más profundo uno esté debajo del agua, vamos acumulando nitrógeno dentro de nuestro cuerpo. Y esto se convierte en un problema al momento de ascender. Tu cuerpo respira este gas comprimido, vas acumulando nitrógeno comprimido y al momento de ascender este nitrógeno se expande y puede provocar lo que se conoce como la enfermedad descompresiva. Para ello utilizas paradas de seguridad al ascender donde vas permitiendo que este gas se vaya disolviendo, ¿no? No conozco qué tan profundo estén en este momento los mineros, qué tanto tiempo, porque no solo es la profundidad, sino el tiempo que tienes que estar debajo del agua, ¿no? Conforme más tiempo estés, más acumulas. Entonces, son factores que se tienen que considerar, ¿no? Se pueden utilizar diferentes mezclas. Los buzos no respiramos oxígeno, respiramos aire. Si el nivel, el porcentaje de oxígeno es demasiado... Cuando vas muy profundo, el oxígeno se vuelve muy denso. Entonces, se puede convertir en algo tóxico. Entonces, le agregamos otro gas inerte para que los porcentajes del aire que estás respirando, del gas que estás respirando, no sean dañinos. Entonces, si es muy profundo o se espera estar mucho tiempo, hay que utilizar una de estas mezclas. También tenemos buzos preparados para hacer esto, ¿no? Para llegar y poder realizar este tipo de inmersión. Entonces, y por supuesto, lo que tú hablas de la visibilidad. Seguramente no se ve nada. Seguramente hay mucho lodo. Entonces, vas poniendo tú una guía, es una línea, que vas poniendo a lo largo de lo que vas introduciendo, buscando dónde fijarla y vas avanzando y nunca la pierdes. Siempre la tienes en tu mano para que conforme vayas avanzando en algún momento sepas cuál es tu camino de regreso, ¿no? Entonces, es una exploración tediosa, muy compleja. Por eso se necesita alguien que tenga mucha experiencia haciéndola y que la haga continuamente. En Quintana Roo tenemos buzos y cuevas que hacen esto prácticamente todos los días de la semana. Entonces, me parece que es talento que son conocimientos que podrían ser muy útiles. Para concluir, ¿viste los videos? Entiendo. ¿Hay oportunidad de entrar al rescate hoy o mañana? Habían dicho que a mitad de semana que no había condiciones hasta hoy, pero ¿hay oportunidad? A mí me interesa saber qué tanta posibilidad haya de que haya un derrumbe de rocas, de que haya escombros o si solamente es agua. Si solo es agua que inundó los túneles y hay poca posibilidad de encontrarse con obstáculos, es muy factible alcanzar a los mineros. Ya saber jugar con la idea de si están vivos o no es una cosa que no me corresponde. No sé cómo estén las condiciones donde pueden haber quedado atrapados, ¿no? Pero si solamente es agua con poca visibilidad, es muy factible que un buzo con experiencia, un buzo de cuevas con experiencia, pudiera explorar toda esa zona. Bueno, hay oportunidad en estas condiciones para hacer el rescate bajo estas condiciones. Gracias, José Urbina. Un gusto saludarte. Hasta luego. Mucho gusto. Es José Urbina, buzo de cuevas e instructor de buceo, dándonos un panorama sobre los hechos reales que podemos tomar en cuenta para este potencial rescate. Ya nos estamos acercando a esta mitad de semana, uno de los tiempos de los plazos puestos por las autoridades para realizar el rescate de estos 10 mineros atrapados en Coahuila. Vamos a hacer una muy breve pausa y volvemos para platicar con migrantes que dicen mandamos dólares, mandamos dinero como paisanos, pero queremos votar. Así que vamos a hacer una pausa, volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias!